Música Es lo que a mi vida le ha dado a todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pierdes, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se olviden mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomamos de la mano, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba, esto que en mi floreció, y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pierdes, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se olviden mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomamos Porque tomamos de la mano, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se vive mejor Todo es amor, todo es amor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomamos de la mano, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte!